Estoy de la semana pasada, el día miércoles, que hice posición puesto. Venimos acá con una idea de trabajo, dispuesto por la superioridad, este cambio, ¿no? Y bueno, un poco más para también enriquecer el conocimiento sobre la materia de lo que es la seguridad rural. Yo vengo de la comisaría sur, tercera en este caso, que es Virre del Pino, que a su vez tiene un destacamento de seguridad, que ahí es donde yo estaba a cargo. Y bueno, se me dio la oportunidad de este cargo y acá estoy. Es la primera vez en el área de seguridad rural. Para lo cual existen cursos de capacitación en la materia, a lo cual ya estamos ahí inscritos para poder comenzar y bueno, sumergirnos en lo que es en esta especialidad. Me decía, bueno, la semana pasada tuvimos un contacto, me decía que prácticamente no conocía las heras, había venido alguna vez nada más. Sí, muy pocas veces, prácticamente dos veces. Lo que vine, una vez de paseo con mi familia, que pasé por acá, y una vez vine a participar de lo que era una maratón. Y bueno, no conocía muy profundamente, sino que superficialmente a la ciudad. Ya me he dado cuenta de la gran extensión que tiene esta ciudad. O sea, no solamente la ciudad, la ciudad es chica, pero el campo sí es extenso. Me informan que aproximadamente 72.000 hectáreas. Ya hemos salido a recorrer y bueno, no hemos todavía culminado con todo el conocimiento y el recorrido, ya que hay que meterse camino por camino, regar a tranquera, tranquera, para conocer a todos los ganaderos y los productores de la zona. La idea, imagino, es esa, ¿no? Estar cerca de los productores. Exactamente. Como lo decís, la idea es estar cerca con la gente, colaborar y tratar de salvaguardar también lo que es la integridad y la propiedad de las personas de esta zona. Y bueno, colaborar en todo lo que sea posible, siempre poniéndole uno lo mayor posible, ¿no? Hacer también extensivo la invitación a la gente, ¿no? Que próximamente, si es que yo por ahí no alcanzo a conocer, en algún momento lo voy a llegar a conocer, pero bueno, las puertas del destacamento de esta dependencia están abiertas para toda consulta, visita y todo lo que el productor necesite.